Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, volvemos a cuáles fueron mis favoritos del mes de... Estamos en abril, mayo, no, abril, del mes de abril. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. En serio, yo me río, pero yo ahorita estaba de que, estamos en marzo, en mayo, en qué mes que estamos, Dios mío. Es verdad, estamos entrando en mayo. Bueno mi amor, tengo varios productos que enseñarte, como les dije al principio de año, quiero como variar los productos que les muestro, porque obviamente yo uso maquillaje, pero es verdad que uso otros productos durante el mes, y bueno, eso sí quiero hacerlo. Entonces voy a empezar señores, miren, voy a empezar como todo lo contrario de lo que quería hacer, Pero voy a empezar por este gel. Este es un gel de baño de la marca de Neutrogena. Ellos dicen que, bueno, el olor, el olor, sí, porque es verdad, o la esencia es de Ocean Mist, de océano. Amiga, mira, yo tengo esto hace mucho, pero la verdad es que nosotros somos como un poco lentos gastando los gels, y bueno, ya cuando se me acabó todo lo que tenía, dije, pues mira, déjame sacarlo. Este lo compré en Costco. Yo creo que fue como a mediados del año pasado o algo así. Y señores, me encanta. O sea, me encanta. Yo pensé que no me iba a gustar tanto, pero me encanta. Me encanta el olor, me encanta lo suave que te deja la piel. Mire, es tanto lo que me gusta, que yo tengo allí el de lositán, el de almendra. Tengo al lado de este. Amiga, pero yo nomás estoy en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. El otro lo tengo ahí como estacionado. De verdad, me gusta muchísimo. Es verdad que no es baratico, ¿verdad? Porque costó como 16 euros y de verdad que para un gel es caro. Aunque él tiene 1182 mililitros. O sea, que hay más de un litro, pero... Bueno, digamos que estaba pagando la marca, yo qué sé. Pero me encanta. Me gusta mucho. Es muy gentil con la piel, te la deja suavecita. El olor es fabuloso. No es como muy agresivo ni muy intenso porque, mire, yo estoy en alergia. Estamos en primera, ¿verdad? Ahora mismo tengo alergia, pero yo me sigo duchando con él y el olor no es que me produce estornudos ni nada por el estilo. O sea, como que apto para alérgicos. Me gusta muchísimo y la piel la deja súper suavecita y huele riquísimo. La verdad que el olor con el rato se va porque tampoco es que te deja de que el olor es la piel todo el día. Pero de verdad que me gustó muchísimo. No sé si lo volvería a comprar porque, verdad, yo estoy esperando que lo pongan como en rebaja, bien, bien, bien rebajado para comprar más porque es algo que me gustó. Pero bueno, vamos a seguir. Siguiente producto, señores, que también es para la piel y me gusta muchísimo. Pensé que se me iba a caer algo. Yo esta marca Cetaphil, yo sé que es muy buena. Siempre he escuchado que la gente dice que es muy buena para la piel, que tal y cual. Bueno, yo estaba buscando cremas porque yo tengo un hermano que tiene la piel muy, muy seca. Entonces yo le recomendé una de neutrógena, precisamente la de la fórmula Noruega y tal. Pero un día dije, concha, le déjame probar esta porque yo tengo la piel del cuerpo, digamos que no seca, pero de normal tirando un poquito seca y la empecé a probar porque estaba como en la búsqueda a ver que le recomendaba y tal. Oye, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Esta es una crema que se absorbe, me gusta. Tiene un ligero olor, pero no es un olor que te ahogue, no es un olor que, verdad, se te vaya a quedar en el cuerpo. Ella es densa, pero digamos que se absorbe bastante rápido. Yo no sé si para agosto, cuando estamos en ese calor, amiga, esos 45 y 48 grados, yo me la vaya a poner porque yo en esa época, amiga, prefiero no ponerme nada. Pero, por ejemplo, ahora que ya estamos llegando a los 30 y tal, me sigue gustando. No siento la piel grasosa, no la siento calentita, siento que se absorbe bastante rápido. Entonces va bien, de verdad, te deja la piel súper suave. Y no es este efecto flash de que, oh, está suave y ya más nunca, a los dos horas ya no la tienes suave. No. Es este efecto de que tú te la pones, mi amor, y si mañana no te quieres poner, pues todavía tienes tu piel hidratada. Así que es mi favorita, de verdad. Le dije a mi hermano que la probara un día que estuvo aquí, pero todavía le está con su nitrógena. Señores, si notan que la nariz, que mi voz, perdón, está cambiando. Es que voy notando por segundo cómo se me va trancando la nariz de la alergia, ¿sabes? Entonces es como que se me tapa un lado, o sea, se me hincha o se me deshincha un lado. Bueno, una locura. Bueno, ya está. Siguiente producto, señores, es este tónico de la marca de Yaya y como pueden ver es de la línea Akai Berry. Este yo lo he usado, yo lo usé hace unos años y me gustó mucho, la verdad. O sea, sí me gustó mucho, sí. Pero como que lo dejé de usar porque seguí usando otros que tenía aquí. Y hace poco puse mi Instagram, mira, por favor, recomiendenme tónico porque de verdad yo puedo estar sin algo micelar, pero sin tónico no, amiga. Me encanta el tónico. Entonces, Annie me recordó, una seguidora, me recordó o me dijo, mira, estos son muy buenos. Y yo dije, escúchale, es verdad. Lo volví a comprar y bueno, aquí está. Es que me encanta, miren ahí cómo lo llevo. Me encanta, me encanta. Siento que refresca mucho la piel, te hidrata mucho la piel. Es como que te la deja fresca, no es como que te la pones y ya. No, tú sientes la frescura en la piel. Y para mí es un tónico que es como gentil con la piel, como suave con la piel. Señores, lo más importante es que esto tiene ácido alurónico. Entonces, amiga, a esto con tener ácido alurónico tenemos la hidratación garantizada. Así que bueno, yo se los recomiendo a gente que tenga la piel seca, se los recomiendo. También entiendo que para gente con piel grásica y gente con piel mixta va bien. Amiga, para todo el mundo. Básicamente para todo el mundo. Entonces, ahora vamos a caer en maquillaje. En maquillaje, señores, tengo pocas, bueno, tengo cuatro cositas, pero se las voy a nombrar. Esto, esto ya lo habrán visto en otro video anterior. La base de Fenty Beauty, señores, tengo la tonalidad 150. Esta base, aparte de que la redescubrí, es una base que me gusta mucho y que me la he puesto mucho durante este mes. Bueno, me la he puesto aquí para grabar, me la han visto en video, pero también me la llevé para mi viaje. Y es una base que me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho. Entonces, por eso este mes le he dado duro a la basecita. Pero tengo que decirles que ahora mismo las bases que tengo me encantan todas. Me encanta. Entonces, bueno, este mes le tocó el turno a esta y bueno, vamos a seguir probando. Pero por ahora, esa me gusta para las pieles secas, es perfecta. Fenty Beauty sacó dos líneas. Una que, esta se llama la Pro Longwear, si no me equivoco. No, la Profilter. La que va como así en tubito, es para gente de piel seca, piel deshidratada, incluso para pieles mixtas. Y tiene otro formato que es para pieles grasas. De verdad que esta no se me mete, también es que yo me pongo muy poco, ¿sabes? Entonces, es muy raro que una base se me meta. Cuando es muy, muy, como muy dewy, como que tiene mucho aceite en su fórmula. Estas sí son como que las que se te remarcan. Pero, por ejemplo, esta no se remarca. Esta es el tono exacto de mi piel, te da ese glow, te unifica. Para mí no tiene una cobertura alta, pero tiene una cobertura media, media decente, ¿sabes? O sea, no es ni que media baja, que se te ve un poco, no, media como bien. No es alta, pero está muy alta, ¿sabes? Entonces, por eso me gusta y me gusta mucho. Bueno, sigamos. Amiga, ustedes no me dejarán mentir porque yo misma he dicho, hija, usa otras cosas. Yo tengo meses usando este polvo, el de Chanel. O sea, es que me gusta, mire, es que si usted se pone bien, miren ahí cómo va, amiga. O sea, yo misma me he dicho, hija, tienes más polvo, usa otro. Pero, pero no, yo estoy con esto, con esto, con esto y con esto. Es que esto le va bien y perfecto a todas las bases que tengo. Le va perfecto. Entonces, es como, mira, no me voy a estar poniendo en venta. Por ejemplo, he estado usando bases nuevas y es como que, es que no quiero usar otro polvo. Porque va y no le queda bien con otro polvo y no me quiero dañar en maquillaje. Entonces, voy a mi zona de confort. Los polvos de Chanel, que estos son los universal, los libre y estos tienen, bueno, están las tonalidades, pero es que es la tonalidad blanca. O sea, porque el resto tiene como tonos, ¿no? Yo agarré esta porque, ajá, no me voy a estar inventando ni me quería estar probando en ese momento. Dije, te amé los blancos y va que chuta. Me encanta, va muy, muy bien con todo. De hecho, los llevo aplicados en el día de hoy. Sorpresa, ¿verdad? Los llevo aplicados en el día de hoy y es que me encanta. O sea, siento que con estos polvos las bases cada vez se ven mejor con el tiempo. Y, como siempre les digo, si me lo pongo usando una base de Chanel, mi amor, la cosa es de apaga y vamos. Nuestra piel se ve fabulosa, bellísima. Esta vez, la base que llevo, ¿cuál es la base que llevo? Ah, la de Shiseido. Sí, es la base de Shiseido y, bueno, miren cómo va, cómo se ve la cosa, se ve fabulosa. Pero, mi amor, es que me encanta. Y es como que tú síguelo usando, que se van a terminar y después, ajá. Bueno, después los volveré a comprar. ¿Qué más? Porque me encantan. Así que nada, la cosa está fusada, es hoy. Voy a seguir, señores. Máscara de pestañas, la panorama. Mira, yo estaba viendo videos de otras youtubers. Y yo digo, es que toditas las sacan, ¿sabes? Y yo digo, toditas las sacamos, pero es porque realmente da pestañas bellísimas. Yo, en el día de hoy, no las tengo. De hecho, hoy me puse a probar una máscara de pestañas. Amigano. Mire, cuando usted tiene una marca de perfume y es famoso con su marca de perfume, no se ponga a sacar maquillaje. Que lo suyo es el perfume. Es que, de verdad, me puse a probar. No voy a decir quién es porque, ajá, no lo voy a acabar. Pero, o sea, me puse a probar esta máscara de pestañas. Y dije, ay, déjame ver, tal. O sea, esta máscara mía, o sea, mis pestañas no se ven. O sea, de verdad, no se ven. Yo me las veo, pero ¿dónde están? Y desistentes total. Pero bueno, panorama de L'Oreal. Es fabulosa, de verdad. Es muy, muy, muy buena. Te da unas pestañas súper abiertas. Te las alarga. O sea, es que el ojo es como, boom, te abre la mirada. O sea, tú te la pones como, wow, fabuloso. De verdad, la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para mí, desde el primer día, es como, ok, el primer día está como bien. Tú dices, bien, tiene como potencial. Pero cuando ya llevas dos o tres días que la viste y que se secó un poquito la fórmula, es como, amiga, la fórmula perfecta, perfecta. Yo no sé qué tengo el día de hoy que estoy hablando así, pero bueno. Y ya, señores, para finalizar, les voy a hablar de estos iluminadores que me encanta. Entiendo, se está yendo el sol. Ok. Entiendo, se puso más oscuro. Yo no, o sea, sí, las noves, pues ya saben. Entiendo la fama de la línea backstage de Dior. La entiendo perfectamente. O sea, me encanta. Esta es el iluminador, la paleta de iluminador. Como ustedes pueden ver, tiene esa esquinita. Siempre estoy como que esa esquinita no se me vaya a escapar, ¿verdad? Porque está rota allí, entonces siempre la meto. Pero bueno, yo tengo esta paleta. Es que hay varias. Y yo tengo, esta es la 04 Rose Gold. Mírenla allí. Y me encanta. O sea, yo lo que agarro es, cha, 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 mezclar. Siempre trato de omitir este marroncito, ¿no? Pero el resto de los tres iluminadores es lo que mezclo y me lo pongo. Qué mejilla tan bonita. Ese efecto mojado, ese efecto de... No es que con glitter y se ve chonky eso, ¿no? O si no es como una mejilla delicada, suave, pero está mojada, pero se ve glow, pero se ve femenina. Amiga de esto. De verdad, la línea backstage de Dior es fabulosa. Igual que los coloretes, los rubores, los blushes, como usted le diga, son fabulosos y me encantan. Así que nada, señores, creo que ya. Hoy estoy como una locomotora, hablando como loca. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si han usado alguno de estos productos. Cuéntenme qué les pareció. También cuéntame alguno de tus favoritos. Porque, ajá, la gente... A ver, la gente y a mí nos encanta saber los favoritos de los demás, ¿verdad? Pero cuéntame lo tuyo, hija. Dime algo allá abajo. Escríbeme algo y dime, mira, me gusta esto, no me gusta aquello. O de lo que tengo, mira. O de lo que te mostré, ¿no? Me quiero comprar tal cosa. Déjame eso en los comentarios. Manita arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.